¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un video muy especial y diferente, ya que nuestros amigos de Banggood nos han enviado todos estos regalitos para Xiaomi Tango, que por supuesto queremos abrir con ustedes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos abriendo todos estos paquetes para ver qué fue lo que le enviaron a Xiaomi Tango? Vamos a comenzar por este. Vamos a abrir. Con mucho cuidado, que no quiero dañar nada. Ok, por este lado. Acá se siente como más vacío. Vamos a seguir cortando por aquí. Y vamos a ver. ¡Wow! ¡Miren esto! Tenemos un trajecito. ¡Qué belleza! Vamos cortando. ¡Wow! La verdad es que esto se ve miniatura. No creo que les vaya a quedar a Xiaomi Tango. Están muy gordos. ¡Miren esto! Es un traje de pirata. Tiene su capa de pirata. No sé por qué los piratas llevan capa, pero tiene una capa. Tenemos lo que es aquí el trajecito, que tiene sus ganchos de Garfield. Muy lindos. Tenemos todo lo que es la vestimenta. Obviamente esto va en el cuello, así que cuando caminan se ven muy chistosos. También tenemos lo que es el gorrito de pirata. ¡Miren qué belleza! ¡Wow! Tiene hasta la calaca. Todo muy bonito, muy bien pensado. Hay que ver si esto les queda así a Xiaomi a Tango, porque los estoy viendo algo pequeñitos. Vamos a ver qué tenemos en el siguiente paquete. Todavía nos quedan tres paquetes, así que vamos con este. Vamos a abrir. Obviamente estas bolsas vienen ya inspeccionadas por aduana. Vamos a abrir por este lado. Y vamos a checar qué tenemos por aquí. Tenemos otro trajecito. ¡Ay! Este está muy lindo, en color amarillo pollo. Miren, con cafecito y tiene un gato atrás, no lo puedo creer. Es así súper afelpadito, muy lindo, con su gorrita. ¡Wow! Está súper bonito. Este yo creo que sí les va a quedar, porque lo estoy viendo de un tamaño más decente. Está muy cute. Tiene los detalles en café. Es súper afelpadito. Como ustedes saben, bueno, a los gatos no hay que tenerlos siempre con ropita. Esto únicamente es para ponerles algún disfraz para fotografía, tener unos recuerdos muy bonitos, pero no se los dejes por ningún motivo todo el tiempo, ya que ellos tienen la necesidad siempre de estarse lamiendo. Nos quedan estos dos, así que voy a ir con este. Vamos a abrirlo. Tomo nuevamente mis tijeras. Este se siente bastante pesado, déjenme decirlo. Está algo pesado este paquete. Vamos a abrir. Mucho cuidado que no quiero romper nada. ¡Uy! Que se ve por ahí. ¡Ah! Está súper atorado. Está muy atorado. ¡Wow! Este lo metieron como a fuerza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? Se está maltratando. ¡No! ¡No! Que no se maltrate. ¡Ah! ¡Wow! Oigan, esto parece como un cepillo de baño. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver qué es esto, me da curiosidad. Está atorado, está atorado. Y yo sé qué es esto ya. Vamos a sacarlo. Y claro, efectivamente. ¡Ay! Vamos a meter un corte aquí porque está muy apretado. No quiere salir. Efectivamente. Dejamos esto por acá. Y... ¡Wow! Miren, hasta acá me trae. Les explico lo que es. Esto, efectivamente, es un cepillo. Vamos a ponerlo por aquí. Quitamos esto. Y déjenme decirles que se coloca de esta manera. Vamos a tratar de colocarlo. Déjenme les explico qué es esto. Esto es un cepillo para que los gatos se froten, se rasquen. Es bastante áspero. Es como si fuera un tipo cepillo de baño. Así que ellos se van a poder pasar por aquí para rascarse. Quitarse todo ese comezón que tienen. Y además nos incluyeron una bolsita de carnet, por supuesto, para que lo puedas atraer al gato. Además tiene en esta parte lo que es la base en alfombrilla. Así que va a poder arañarla. También para poder afilarse sus garras. Está bastante práctico. Es de plástico. No pesa mucho. Está muy, muy cómodo. Muy práctico. Y bueno, estoy segura que así a mi tango les va a gustar mucho. Y también encontramos en este paquete otras dos cositas. Vamos a sacar esto. ¡Ah, qué belleza! Miren esto. ¡Oh, sí! Esto es una melena de león que va en la carita de nuestros gatos. Y con la cual se van a ver hermosos. Por supuesto, como unos leoncitos pequeñitos muy hermosos. Más adelante vamos a estar poniéndoles todas estas cosas así a mi tango. Para que los vean qué hermosos se ven. Y por último encontramos en esta bolsa otro trajecito. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Cuidado. Y tenemos... ¡Guau! Miren esto. Es un traje frag. ¡Oh, my God! Está hermoso. Este la verdad es que sí lo veo algo grande. Pero miren qué hermosura. Es precioso. Ahora sí que esto es como si fuera un traje de novio. Un traje frag. Se ve muy bonito. Pero bueno, vamos a ver qué tal les queda en un ratito más. Y en nuestro último paquete veamos qué tenemos. Vamos a abrir por aquí. Por abajo. Esto está todo inspeccionado. Vamos a abrir por aquí. Y encontramos otra bolsa. Vamos a abrirla. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Rompemos, 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 rompemos. Y... Oh, está abierta por allá. Bueno, tenemos... Tenemos aquí... ¡Guau! Miren esto. Tenemos un ratón. Un ratón gigante. ¡Guau! Con control remoto. No se equivoquen. Un ratón gigante para jugar. Estoy segura que esto a Tango le va a fascinar. Es un ratoncito a control remoto. Miren el tamaño de este ratón. Tiene hasta sus orejas así muy bonitas. Todo lo que es la carita. Está hermoso. Su cola. Miren eso. Las rueditas aquí abajo. Por supuesto, es de pilas. Así que hay que conseguirle unas pilas. Al igual que al control remoto. También va a llevar pilas. Y está muy, muy padre. Así que vamos a poder jugar un buen rato con Siamitango. A que casen el ratoncito. Vamos a ver qué más tenemos. Encontramos un cepillo. ¡Oh! Esto nos viene muy, muy bien. Ya que además dice que es un cepillo masajeador. Vamos a tratar de sacarlo. Vamos a abrirlo. ¡Guau! Se ve muy completo, ¿eh? Miren eso. Está muy bonito. Está muy bien hecho. Vamos a poder limpiar lo que son los dientes y muelitas de Siamitango. Está muy, muy padre. Tenemos aquí también en la parte de abajo un macepillo. Se ve muy ergonómico, como pueden observar. En verdad se ve muy, muy padre. Aquí dice que es 360 grados. Una nueva manera de mantener los dientes limpios. Es masajeador. Va a poder masajear las encías de los gatos. Nos dice que esta parte es removible. Así que vas a poder ponerlo en tu dedo. Vamos a ver si lo podemos abrir. Vamos a ver como se hace esto. Ok, así. Muy bien. Entonces tú lo colocas en tu dedo para poder limpiar. Bueno, obviamente está al revés. Para poder limpiarle los dientitos a tus gatitos. Está muy interesante el concepto. Así que creo que nos viene muy, muy bien este cepillo. Bien amigos, estos fueron todos los regalitos enviados por nuestros amigos de Banggood. La verdad es que están muy bonitos. Ya me muero de ganas por verle los trajes hacia mi atango. Así que vamos a la parte más divertida de este video. Que es ver cómo reaccionan ellos. Vamos a la parte más. ¡Suscríbete! 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 Como pudieron ver amigos, la verdad es que Siam y Tango se ven hermosos con sus trajes, recuerden que si le ponen trajecitos a sus felinos, que solamente sea para tomarles alguna sesión de fotos, también recuerden que cada gato tiene su personalidad, así que como pudieron ver, Tango aceptó perfectamente el rascador y se entretuvo bastante jugando con el ratoncito, mientras que Siam la verdad es que no le hizo mucho caso, sabemos que la personalidad de Siam es un poco amargado, así que vamos a ver. Bueno, cada gato es diferente, recuerda también que si quieres comprar alguno de estos artículos que nos enviaron nuestros amigos de Banggood, puedes adquirirlos en su página, te voy a dejar todos los links en la descripción para que vayas y los cheques, ya que están a muy buen precio y hacen envíos a todo el mundo. Estoy segura que vas a encontrar muchas más cosas que pueden interesarte para tu gato o incluso para ti mismo. Bien felinos y felinas, esto es todo de mi parte, no olvides por favor regalarnos un gran like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales. Esto es todo de mi parte, yo soy mamá felina, nos vemos en un próximo video, miau miau.